La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla alerta a las y los colaboradores del Gobierno del Estado sobre un correo electrónico que pretende suplantar la identidad del Ejecutivo del Estado mediante una cuenta apócrifa de mail, mediante una cuenta de Outlook. A través de este correo solicitan a los servidores públicos ponerse en contacto a un número telefónico y atender las peticiones de un sujeto llamado Víctor Beltrán García. Sin embargo, todo se trata de una estafa. A las y los colaboradores del Gobierno del Estado de Puebla en caso de recibir algún mensaje de una cuenta de Outlook se les pide informen de manera inmediata a sus jefes y repórtenlo a la policía cibernética. Además, recomiendan evitar el uso de correos personales para el manejo de información de índole oficial, de índole gubernamental.